el xiaomi redmi s2 está disponible en méxico así es no de una manera oficial pero se vende en una tienda muy reconocida en el país y creo que en toda latinoamérica es muy reconocida esta tienda y para los que no conozcan el redmi s2 es el gama media baja que ha posicionado xiaomi en el mercado y que la verdad le va a ir muy bien por calidad y precio de este mismo ya que la verdad siendo honesto pues es uno de los mejores dispositivos que puedes encontrar por este precio y te mencionaré sus características para que veas por qué es que digo esto el xiaomi redmi s2 cuenta con una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución hd plus tal vez aquí esperaríamos pues full hd pero su hermano un poquito mayor vendría siendo el redmi 5 plus pues es muy muy parecido en características así que pues tuvo que diferenciar sus gamas xiaomi no en las entidades encontramos el procesador de qualcomm el snapdragon 625 un procesador muy bueno para la gama media encontramos en su almacenamiento en su versión global que se vende aquí en méxico 3 gb de ram y 32 de almacenamiento interno ampliables en tarjetas micro sd tenemos una batería de 3080 miliamperios y también te encontramos android 8.0 oreo y un sensor de huellas trasero las cámaras pues es un aspecto muy importante que resalta ya que tenemos una doble cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles y la cámara frontal va a quedar bajo un sensor de 16 megapíxeles es por esto que en sus características se posiciona en una de las mejores lugares correspondientes en la gama media gama media baja una opción muy atractiva el precio por el cual lo puedes conseguir en méxico en sí el dispositivo cuesta alrededor de cuatro mil cuatrocientos pesos mexicanos te dejaré los enlaces acá abajo en la descripción y pues también tenemos que hoy está en promoción el color dorado en tres mil seiscientos pesos mexicanos vale pero su precio original es de cuatro mil cuatrocientos te dejaré también pues la conversión a dólares para que te des una idea es un dispositivo económico y la verdad por sus características es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado y tendrás los enlaces acá abajo en la descripción que lo está vendiendo la tienda walmart en su página online así que en todo méxico lo puedes comprar la verdad no sé si está disponible en otros países así que es una gran opción que hay que tomar en cuenta en la gama media así que espero que te haya gustado este año de su vídeo espero que me regales un grito y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo